Trastorno de déficit de atención, un padecimiento que para muchos es difícil de entender y que varios niños sufren en silencio por desconocimiento. Mi hijo tiene un diagnóstico de TDAH, ese es su diagnóstico, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que está muy definido en las características de un niño hiperactivo. Y aquí hay alguien responsable en esa escuela, que es la maestra de USAER, la maestra Silvia Palomo, porque ella es la encargada de incluir y trabajar con niños con hiperactividad. Luego de las agresiones y ofensas a su hijo, la señora Anabel rompe el silencio asegurando que esto se pudo evitar si los maestros hubieran actuado de forma inmediata, ya que menciona que estos, a pesar de conocer la situación misma que ella les presentó con pruebas, hicieron caso omiso. No se tomaron cartas, ellas siempre manejaron a un niño mal portado, un niño que no atendía, que no acataba. A pesar de todas las cosas que yo les insistí, a pesar de las muestras, las pruebas, a pesar de los diagnósticos, no acataban. Ellas insistían de que no era de esa manera, que el niño tenía que obedecer. El problema inició en el año 2014, cuando el niño fue víctima de agresiones por parte de una profesora, de acuerdo a lo declarado por la madre del pequeño, la cual afirma que de esto las autoridades tienen conocimiento. Tenemos una queja desde hace más de dos años ante CODEI. En realidad esto que estamos viviendo mi hijo y yo y mi familia en general, lo estamos viviendo porque no hay inclusión, no hay respeto al derecho de mi hijo. Y aseguran que estos niños requieren de apoyo especial, pero el desconocimiento del padecimiento hace actuar de forma incorrecta a los profesores. Lo primero es la ignorancia y que esta ignorancia es a veces hasta de nosotros los padres, pero también de los maestros. Y los maestros es su tarea, es su deber. Y también nosotros los padres, nosotros hemos hecho nuestra tarea nosotros, nos hemos puesto a estudiar. Los maestros se tienen que poner a estudiar. Cansada de la situación, la señora Anabel espera que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que afirma que su hijo ha sido señalado y se le está privando de sus derechos a estudiar por el hecho de que no se han realizado las labores de canalización oportuna para brindar una educación especial al mismo que cumpla con lo establecido en los diagnósticos médicos.